Labores de mantenimiento recibe el Puente Bocas, que conecta los departamentos de Antioquia y Caldas sobre el río Cauca. El puente amenazaba ruina, así lo denunció la comunidad, que llamó la atención de autoridades. El 13 de noviembre de 2017, la patria dio cuenta del estado en que se encontraba el Puente Bocas, que conecta a la pintada en Antioquia con Aguadas Caldas. Un año después, se concretan los trabajos que se comprometieron a gestionar el entonces alcalde en ejercicio de Aguadas, hoy suspendido Óscar Ellón y Zapata, y el secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo. Esta estructura se calcula que puede tener unos 80 años y por eso era imperioso hacerle un mantenimiento suficiente. Los trabajos en el Puente de Bocas se han hecho en dos etapas. Una primera parte la realizó la empresa Concesión Pacífico II y Sein, con un costo de 100 millones de pesos. La segunda parte tuvo un costo de 800 millones de pesos y la ejecutó en vías a través del consorcio Puentes Caldas. En la obra trabajan 20 personas con el propósito de dar mayor celeridad a estas intervenciones y poder concluir en la segunda semana de diciembre.